Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en ver, estar al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones, te quiero. Los famosos actores El Cinsangui y Bararduk se enfrentan a los momentos más difíciles de sus vidas. La pareja se quedó con el dolor de perder a su bebé, al que esperaban con gran ilusión desde hacía tiempo. Este triste suceso, que conmocionó profundamente al mundo de la revista, fue recibido con una gran conmoción por sus seres queridos. Aunque la joven pareja no veía la hora de compartir su felicidad con el mundo entero, se sintieron destrozados por esta repentina tragedia que entró en sus vidas. Aunque El Cinsangui y Bararduk mantuvieron en secreto los detalles sobre la pérdida del bebé, decidieron hacer una emotiva declaración a sus seres queridos para que comprendieran el difícil proceso por el que pasaron juntos. Según informaciones de fuentes cercanas a la pareja, El Cinsangui y Bararduk prefirieron guardar silencio durante un tiempo tras la pérdida de su bebé. Sin embargo, con la amplia cobertura de esta tragedia en la prensa sensacionalista, la pareja sintió la necesidad de hacer una declaración a sus fans y al público. Estamos aquí con una triste noticia. Hemos perdido a nuestro bebé, que habíamos planeado tener juntos durante mucho tiempo y que esperábamos con ilusión. Gracias a todos los que nos habéis apoyado en este difícil proceso. Ahora queremos pasar algún tiempo y apoyarnos mutuamente. Durante este tiempo, reduciremos al mínimo nuestra relación con los medios de comunicación. Gracias por vuestra comprensión. La pérdida del bebé del Cinsangui y Bararduk, tanto en Turquía como en la prensa internacional, tuvo una amplia repercusión. El mundo de la revista afirmó que el Cinsangui y Bararduk estuvieron con el Cinsangui y Bararduk en cuanto se enteraron de esta triste noticia, y expresaron que se debía respetar la vida privada de la pareja y dar importancia a su intimidad en este difícil proceso. Esta declaración no sólo respondió a las preguntas sobre este trágico suceso en la vida privada de la joven pareja, sino que también afectó emocionalmente al público. Mientras llovían los mensajes de apoyo al Cinsangui y Bararduk en las redes sociales y las plataformas mediáticas, la determinación de la pareja para superar juntos este difícil proceso era apreciada por sus seguidores. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.